Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las oportunidades en el primer equipo para un canterano del Barça están muy caras. Y si es delantero, aún más. Pero a veces hay imponderables que las hacen casi obligadas. Como las bajas que asolan ahora mismo al ataque blaugrana. Con Leo Messi sin haber disputado aún un solo minuto esta campaña al salir de una lesión complicada. Circunstancia en la que ahora se encuentran Luis Suárez y Ousmane Dembélé. De manera que solo Griezmann está al 100% de cara al partido de liga de mañana contra el Betis. Todo indica, por tanto, que Carles Pérez y Aver Ruiz aparcarán de momento al filial para paliar la carencia de atacantes en el Camp Nou. Y ayudar al equipo a conseguir sus primeros 3 puntos en liga ante su afición. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!